Hoy te escribo Mi piel morena y tu boca que me sabe a miel Estás pegado a que me marche sin vestirte a dios Pero encuentro otra salida y aunque pierda esta vida No quiero volverte a ver Si estás pensando que por ti estoy sufriendo Fíjate que sí Si estás pensando que por ti estoy llorando Fíjate que sí Si estás pensando que me muero por volver Fíjate que no Y fíjate que no chiquitita Si por Cali Cali Es obligado a que me marche sin vestirte a dios Ya no encuentro otra salida y aunque pierda esta vida No quiero volverte a ver Si estás pensando que por ti estoy sufriendo Fíjate que sí Si estás pensando que por ti estoy llorando Fíjate que sí Si estás pensando que por ti estoy llorando Si estás pensando que me muero por volver Fíjate que no Si estás pensando que me muero por volver Fíjate que no Si estás pensando que por ti estoy llorando Fíjate que sí Quiero seguir llorando Gracias por ver el video.